Una destacable labor digna de imitar, con el apoyo de escolares de los programas preventivos, clubes de menores y patrullas juveniles, además de los efectivos de la sección de policía comunitaria de la Comisaría de Paiján, se llevó a cabo una jornada de limpieza en la Plaza de Armas y las principales calles de esta jurisdicción. Con este tipo de actividades se busca fortalecer los valores en niños y jóvenes con respecto al cuidado del medio ambiente, exhortando a la población a ser más responsables en cuanto a la disposición de sus desechos y así mantener una ciudad limpia y libre de cualquier foco infeccioso. Además se busca mejorar el aspecto estético de la localidad y prevenir enfermedades en medio de esta difícil situación.